La violencia de su interés familiar, trata de blancas. Bueno, para el modelo lo tenemos que multiplicar por el conocimiento, agregar la capacitación y llevarlo a familias, escuelas, colonias, empresas y gobiernos para tener una sociedad igualitaria y justa. Todo esto está soportado por una filosofía. ¿Alguien sabe qué es la filosofía? ¿No? Bueno, la filosofía para nosotros es amor al conocimiento y el conocimiento más importante es el de uno mismo. Bueno, nuestro modelo de valores, tenemos mil valores, el primer valor son los sueños. Por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede decir su sueño? ¿Un sueño que tenga? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!